Bienvenido al Mundo de Curiosidades de la Verdad TV ¿Sabías de la existencia de Usupis? Usupis es considerada como la república más pequeña del mundo, pues cuenta con una extensión de medio kilómetro cuadrado. Tiene su propio presidente, su propio himno nacional y su propia constitución. Aunque es considerada una república, Usupis es parte de Lituania.